Se trata del personal policial que estando en el control vehicular de la ruta 38, denominado Monte Carlo, mientras realizaban a la hora de la mañana ayer el control vehicular, entrevistando a aquellas personas a donde se dirigían, había un vehículo detenido y él colisionó en su parte trasera por otro vehículo. Al ver esta situación, lo entrevistan a este hombre, manifiesta venir con fiebre que estaba medio descompuesto. Bueno, el doctor Méndez lo tuvo que trasladar hasta el Hospital Funes, donde quedó a estudio y analicé a esta persona. Y por protocolo, el persona que alcoó, se lo pone en cuarentena. ¿Cuál ha sido el contacto de estos efectivos policiales con este hombre? Los efectivos, a su vez, le pregunto, ¿tienen los elementos necesarios para estar allí en el control y demás? Sí, tienen todas las medidas de profilación, guantes, barbijo y elementos de seguridad para la vista. Sí, o sea, lo han tenido que asistir hasta que vino la ambulancia y se lo notifique de esto. O sea, de contenerlo al señor este, al conductor, de que se quede en su vehículo. Lo que pasa es que estaba en cerca, un poco menos de la distancia permitida. Claro, esto debido al estado que tenía este hombre, digamos. Sí, sí, exactamente. Venía muy descompuesto. Bueno, comisario, ¿y ellos mantienen esta cuarentena ahora en sus domicilios? Exactamente, sí. ¿Se trata de efectivos jóvenes, comisario? Sí, entre 25 o 28 años el personal que estaba apostado. Bien, y obviamente se extreman las medidas y, por supuesto, los procedimientos para, bueno, futuras situaciones que se puedan dar similares, ¿no? Sí, sí, sí. Las normativas de cómo son los controles a cada momento se van corrigiendo, ¿no es cierto?